... Buenas tardes a todos, os damos la bienvenida aquí a Casa Natale. Esta es la segunda conferencia que damos de un ciclo. La primera fue los hijos ante el divorcio y ahora esta conferencia nos conciende el tema de los padres ante el divorcio. La idea de esta conferencia es básicamente que es una conferencia práctica en la cual vamos a intentar transmitir una serie de consejos tanto a nivel psicológico como jurídico como también consejos a nivel más práctico de un caso de un padre afectado para que así tengáis una visión de cómo es conveniente afrontar una situación de ruptura. La visión que vamos a transmitir es desde el ámbito psicológico, jurídico y desde el ámbito de un padre también afectado. La idea sobre todo es siempre no perder la visión, el objetivo básico de preservar la estabilidad del menor y de que en cualquier proceso de ruptura lo más importante son los hijos. Para los que no me conocéis, me llamo Silvia Cuatro Casas, soy abogada especialista en Derecho de Familia y Violencia Doméstica. Llevo más de 27 años trabajando en este ámbito y también me dedico en bastante profundidad a todos los temas orientados a la defensa del menor. Buenas tardes, me llamo Marisol Ramoneda, soy psicóloga. Lo que me dedico es a psicoterapia, a coaching y todo el tema de informes periciales en los casos de familia. Buenas tardes, me llamo Jornal Muñoz y soy el padre afectado en esta conferencia y espero poder aclarar un poco cómo se lleva esta historia con toda la positividad posible a pesar de todo. Un poquito el objetivo de la conferencia es doble, concienciar del importante papel que tienen los padres en el proceso de ajuste de los hijos a esta nueva situación, que será por ruptura, y sería también sugerir una serie de recomendaciones desde el punto de vista jurídico y psicológico que ayuden a que los niños se adapten mucho mejor y mucho más rápido a esta situación. El tercer punto será la intervención de Joan Manuel, que ya es conocido por algunos de vosotros, que nos explicará su caso y sus vivencias personales. Vale, y yo empezaré al revés, por la conclusión. Aquellos padres que perciben la ruptura como la mejor solución a los problemas familiares tienen menos dificultades para luego ajustarse ellos y por lo tanto los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una ruptura, pues uno de los dos puede no aceptar la situación, no querer o no estar de acuerdo en que esto pase y tener ideas de que luego la familia se vuelva a juntar y a continuar todo igual. Entonces, ahí será mucho más complicado que en aquel caso de una persona que a lo mejor, aunque no haya sido el que se ha querido separar, pero bueno, se da cuenta de que esta opción es la que tiene que asumir y entonces ya empieza a trabajar en qué será el futuro. ¿Qué será el mañana? En estos casos, el ajuste es mucho más rápido y los niños también se van a adaptar mejor. O sea, son las personas que quizás cogen, me he encontrado con esta situación, bueno, a ver qué hago de esto, de esta situación que es negativa, pues vamos a transformarla ya en otra cosa diferente que no tiene por qué ser en un futuro tan negativo. Pero qué pasa, que nos encontramos que ya la situación de ruptura es complicada porque hay muchos cambios, pues de hábitos, a lo mejor tenemos que transformar nuestro trabajo, pedir una reducción de horario o trabajar más, pues para tener más dinero, ¿no? Bueno, luego intervienen las dos personas y cada uno, la persona verde, la persona rosa, pues cada uno tiene sus valores, valores diferentes en cuanto a la familia, en cuanto a los temas médicos, en cuanto a los valores educativos. Tiene también creencias diferentes, pues hay, bueno, muchos casos en que nos encontramos, pues gente, bueno, los niños, pues son solo de la madre, o tal persona no se puede hacer cargo, ¿no? Son creencias, pues que limitan un poco el proceso de ajuste. Y luego tenemos también todo lo que serían, pues un poco las distorsiones cognitivas, ¿no? Que se llaman psicología, que sería, por ejemplo, la generalización. Pues porque un día alguien se ha dormido y no ha ido al colegio a recoger al niño, pues ya no puede hacerse cargo y es un mal padre. O solo existe el afecto, pues de una madre. Y todo esto, pues hace que sea difícil, ¿no? Esta nueva etapa. Por otro lado, no nos podemos olvidar de la opinión de terceros, el club de fans que aparece siempre, ¿no? No, porque tú lo que tienes que hacer es pide esto, porque ya verás, porque no te muevas, ni si te ocurra, porque yo tengo, pues, un abogado, yo me he separado y a mí me han conseguido esto, ¿no? Entonces esto a veces hace daño en esta situación. Y luego, bueno, la familia, los vecinos, ¿y a ti cómo te ha podido pasar esto con lo buena persona que eres? Entonces todo esto crea una situación, como vemos aquí, ¿no? Conflictiva y de lío. Y cuando uno está dentro es muy difícil, ¿no? Ver una salida. Entonces hay que, poco a poco, ir un poquito desentrañando, ¿no? Esa maraña. Entonces la idea es que todas estas emociones que están ahí, que pueden ser de dolor por el niño, ¿no? El niño, ostras, guarda con los padres separados, por uno mismo también, ¿no? Y qué será de mí, cómo me voy a organizar, cómo poder llevar al niño al colegio y luego trabajar. Aparece el miedo nuevo, miedo al nuevo rol. Yo, sin mi hijo, a lo mejor no tengo un sentido en la vida. Miedo a que nuestro hijo no nos quiera, a que a lo mejor por la otra parte le cumplen tantos regalos y tantas cosas, porque a lo mejor ya no quiere estar con nosotros. Un miedo que es un miedo muy lícito y que tenemos muchas veces todos, ¿no? Un miedo general a que no nos quieran en esta vida. Aparece la rabia, ¿no? La rabia que tenemos dentro con la necesidad esa de explicar por qué me ha hecho, por qué me ha dicho, tal que esa rabia la vamos vertiendo en el colegio, con todo el mundo que nos encontramos. Y, bueno, hay muchas otras emociones, porque también para el que toma la decisión aparece un sentimiento a veces de culpa, ¿no? Ostras, que no sé si he tomado la mejor opción, etc. Aunque también pueden aparecer emociones negativas, que no he nombrado, pues alguien que sienta una liberación. Entonces, todo esto es un cóctel, pero claro, es importante no centrarnos, no anclarnos en esto, ¿no? Y, bueno, estamos en una situación negativa y lo que hay que hacer es un poco dejar fluir, dejar que estas emociones se vayan yendo desde un punto de... A ver, quizás buscando una ayuda profesional, la ayuda puede ser también pues con amistades, que nos asesoren, pero quizás centrándonos en que, vale, estamos en una situación en un pozo negro, hemos llegado abajo, ¿y qué queremos hacer? ¿Hundirnos más? ¿Echar toda esa mierda encima? Por ahí, ¿no? ¿Explicar lo malo que es el otro? Pues eso no sirve para nada, ni para nosotros, ni para nuestro hijo, ¿no? La opción sería un poco perdonarnos, pero no desde el punto de vista religioso, sino, bueno, a ver, quizás no hemos elegido bien en nuestra vida, pero vale, hemos hecho lo que hemos podido, tenemos que dejar ir al otro, tenemos que dejar que el niño crezca como niño, y a partir de ahí, pues ver algo positivo en esa situación negativa. ¿Qué puedo hacer yo? Pues quizás para centrarme en mi hijo, para que mi hijo sea feliz. Si cambiamos el foco y dejamos de centrarnos en nosotros, y el foco lo centramos en el niño, en lo que necesite, porque es lo que necesita, pues una seguridad, la alimentación, una seguridad también, pues, de cariño, toda una serie de ingredientes para que pueda crecer a nivel emocional y en todos los niveles, ¿no?, académicos, que sea, pues, un niño feliz. Y nos centramos en eso, en el niño, ¿no? Dejamos de centrarnos en el otro, en la manera en que podemos hacerle más daño, criticándole, no dejándole ver al niño, etc. Y nos centramos en lo que realmente necesita el niño. Aquí cambian muchas cosas nuestra forma de actuar. Porque si a cada cosa que pensamos o hacemos, nos ponemos desde el punto de vista del niño, somos empáticos, ostras, esto va a favorecer o va a ser negativo para él, seguro que cambiaremos esta forma de actuar, ¿no? Y luego, lo que yo decía, ¿no?, dejar a un lado lo negativo y centrarnos en lo positivo. Que, bueno, ya veréis también, pues, lo que explica luego Joan Manel, que ha leído, en su caso, bien. Y ya, un poquito para acabar, hay que hablar de una parentalidad positiva, ¿no?, entendida como ese ejercicio de nuestra función de padres, pero de esa forma positiva que ahora decía, ¿no? Y esa forma positiva es que los niños tienen que tener a sus padres como en un altar, tienen que verlos de una forma adecuada, positiva a los dos, no desde la visión del otro padre, sino con la suya propia. Entonces, tenemos que ayudarles, de la manera que sea, a que esta imagen la puedan construir y la puedan construir desde su visión, no con lo que nosotros les enviamos, no con este resentimiento, con esa rabia. es mucho más positivo para ellos que les quieran dos personas, que les quieran cuatro y no tener miedo. Si la otra persona tiene una pareja, pues qué bien, este niño ya no le querrán dos, le querrán tres y estarán los abuelos y los otros. Entonces, cuanto más, mejor. Si lo pensamos bien, si el niño es solo para uno, pues solo le quiere uno y realmente el vaso se llena con menos. Si hay más personas que le quieren, pues el niño tendrá más, podrá crecer mejor y se sentirá mucho más querido. Entonces, esto implica un cambio de visión de nosotros como padres, ¿no? Y pasa por este perdonar, sobre todo. Entonces, ya un poquito, pues así apuntar muy por encima la importancia de que los niños tengan contacto con sus dos padres, de permitirlo, cuanto más espontáneo sea el más fluido, muchísimo mejor. Para esto hay que evitar una serie de situaciones, hay que dejar de hablar mal del otro padre, hay que potenciar la independencia del niño, esto en el sentido que yo decía del pensamiento crítico, pero también nuestro hijo, nuestro psicólogo, no, es al revés, el rol de padres es más arriba que el de niños, no hay que girarlo, ¿no? No podemos que el niño duerma en nuestra cama, que el niño venga con nosotros porque claro, tenemos ahora compañero o compañera pues que nos acompañe, no, 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 este no es la función del niño, entonces esto hay que tenerlo un poquito claro, ¿no? como padres para que repercuta en su bienestar, hay que evitar las discusiones delante de él, por teléfono, directamente, porque aunque parezca que no, son pequeños, pero escuchan mucho a través de las puertas y de las paredes, ¿no? Y, bueno, decir al otro padre lo que le queramos decir, no utilizar al niño así como mensajero. Todo esto es importante y creo que contribuye a lo que he dicho antes, ¿no? A que el niño pues crezca de una manera más positiva y más feliz. Y ya para acabar mi parte, quería leeros esta poesía, bueno, este poema que es de Karen Lindukran, que dice que tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma, no vienen de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo, no te pertenecen. Repito la palabra, no nos pertenecen, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detienen en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son alzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Es decir, mi conclusión es que los niños sean ellos y les ayudemos a crecer como padres. En el momento que una persona decide separarse o decide en ese momento pues dar fin a su relación se crea desde luego una inquietud, como ha dicho Marisol y una tristeza importante y sobre todo el pensar qué va a ser o cómo va a enfocar esa situación por su altura. Cuando una persona viene al despacho y me dice o me manifiesta que se va a separar en muchísimas ocasiones viene con ideas muy perificadas con estereotipos con una serie de mensajes que realmente son equivocados. Muchas personas piensan que el hecho de separarse va a implicar la separación de sus hijos que va a implicar la pérdida de todo que va a implicar el no tener esa relación con ellos y están absolutamente desorientados. Yo voy a dar seis pautas que considero que son los pasos a seguir ante un divorcio y es lo que yo aconsejaría que se debería en primer lugar hacer y pensar que hay una serie de pasos importantes a tener en cuenta. En primer lugar hay que hacer un análisis cada situación es particular cada situación es individual lo que nos pasa a una persona determinada no le pasa al otro y es fundamental analizar en la situación de ruptura o en la situación de separación que tenemos uno u otro qué es lo mejor qué quiere decir que es lo mejor cómo nos imaginamos el futuro relacionar a los hijos pero teniendo en cuenta nuestras características propias es decir nuestro trabajo nuestra disponibilidad nuestra vinculación con los hijos nuestras condiciones de habitabilidad también nuestros deseos nuestra empatía con los hijos etc. Pensar no en algo fuera de nosotros sino dentro de nosotros es decir cómo nos queremos relacionar con los hijos cómo queremos además o cómo pensamos que sería lo mejor o sea qué tiempo voy a poder invertir en los hijos también pensar cómo me voy a distribuir ese tiempo pensar también dónde creo que sería más conveniente teniendo en cuenta también la situación de uno y otro dónde viviré o cómo me organizaré el tema de habitabilidad y de la vivienda una vez uno ha analizado personalmente a lo mejor con el desconocimiento jurídico de lo que puede implicar pero analizando lo que desde su perspectiva cree que es mejor me dio una segunda fase que es la información es muy importante informarse informarse de cómo esa realidad que tenemos en la ruptura se le va a dar forma jurídica luego es decir qué derechos y obligaciones tengo que explicaré un poco más adelante qué qué debo saber o qué debo tener en cuenta antes de separarme qué debo tener en cuenta en el momento o durante el proceso de separación y después es decir saber qué derechos me amparan cómo me tengo que relacionar con mis hijos qué o sea qué situaciones económicas tengo que prever o que tengo también que regular qué situaciones patrimoniales tengo que tener en cuenta etc. Una tercera fase que es esencial es la comunicación y el diálogo en un proceso de ruptura aunque sea muy difícil y el tema personal y los sentimientos de rencor los sentimientos de frustración de tristeza de ser dejado en algunas ocasiones son a veces como primordiales o uno los tiene como muchos más arraigados hay que dejar esos sentimientos e intentar de la forma pues más adecuada posible comunicarse con el otro ¿por qué? porque al fin y al cabo el proyecto o el diseño de esta situación por ruptura se va a tener o sea va a tener que haber una comunicación un diálogo esta comunicación y diálogo es importante tenerla en varios aspectos ¿en qué aspectos? en primer lugar en el interés de los hijos pero en intentar entre ambos diseñar cuál va a ser la mejor forma de relacionarse los progenitores con sus hijos tanto a nivel de custodia como a nivel de visitas y también a nivel de entornos que se van a realizar hablar también básicamente de organización económica hablar de organización patrimonial y si realmente hay dificultad en esa comunicación que muchas veces existe esa dificultad a lo mejor intentar proveerse de un tercero de un familiar o a veces pues de un profesional mediador o terapeuta que pueda facilitar esa vía de diálogo en la verdad es básico porque siempre los progenitores van a saber de una forma más adecuada lo que es bueno para sus hijos que terceras personas en su caso un juez posteriormente como cuarta fase hay que intentar un mutuo acuerdo hasta donde se puede llegar a un mutuo acuerdo muchas veces tenemos que plantearnos cuáles son los límites cuáles son los parámetros cuáles son nuestras prioridades y hasta donde podemos llegar ¿qué implica esto? esto implica que si consideramos que para nosotros lo más importante es tener una relación continuada con nuestros hijos no perder esa parentalidad y no perder esa implicación desde luego no podemos llegar a un pacto que esté en contra de esa relación continuada con los hijos si realmente tenemos unas posibilidades económicas pues tampoco podemos asumir más de lo que realmente creemos que es justo por lo tanto no siempre se puede llevar a un acuerdo y hay personas que se dirigen al despacho y dicen yo quiero llevar un acuerdo como sea yo siempre les aconsejo que es muy importante ser también objetivo racional y pensar que sí que es mejor convenir es mejor llegar a un acuerdo es mejor no ir a un juicio pero sí que hay que tener muy claro hasta dónde se puede llegar y desde el punto de vista de los hijos desde el punto de vista económico patrimonial cuáles son los límites a los cuales ya no puedes pasar esos límites porque realmente ya te perjudicarías tanto a ti mismo como también al bienestar de los hijos si no es posible si no es posible ese acuerdo porque realmente las desavenencias son tan importantes y realmente las diferencias de criterios son tan importantes finalmente habrá que derivar en un proceso contencioso el asesoramiento para llegar a un proceso contencioso es muy importante el saber informarse el saber hasta dónde se puede llegar el proveerse también de toda la probatoria adecuada para poder defender esos derechos considerados adecuados siempre en beneficio de los hijos y como último sería la última fase sería el momento que hay una resolución judicial es decir una sentencia o un convenio de mutuo acuerdo saber que ese convenio esa sentencia hay una segunda fase que se puede recurrir que se puede apelar pero que en todo caso esa sentencia debe ser cumplida ejecutable y que en el caso de que no se cumpla pues siempre hay una fase de ejecución para obligar al cumplimiento de esa sentencia es fundamental saber que derechos y obligaciones ampararon los padres ante un divorcio hay dos conceptos básicos que en otras conferencias hemos hablado pero que son se confunden y que se interrelacionan que son lo que es la patria potestad y la custodia la patria potestad son los derechos y obligaciones derivados de la parentalidad de ser progenitor esos derechos y obligaciones es importante tenerlos claros y delimitarlos para saber hasta donde podemos ejercer una serie de obligaciones y una serie de cumplimientos y que derechos tenemos en este proceso de ruptura había cuatro ámbitos importantes tanto en los derechos y las obligaciones que tiene un padre ante la situación de ruptura había un ámbito relacional que implica esto un padre un progenitor tiene unos derechos de relacionarse con sus hijos es decir de tener una continuidad y una implicación después de la ruptura con sus hijos de la forma que se decía pero ese derecho se tiene es un derecho a relacionarse a tener ese espacio relacional tanto si se acarce la custodia como si no se acarce la custodia con una serie de visitas unos derechos económicos que implica esos derechos económicos unos derechos a tener una distribución de las cargas económicas adecuadas a las necesidades adecuadas a las capacidades así como en algunas ocasiones también unos derechos a una serie de pensiones o una pensión compensatoria en caso de desequilibrios económicos hay unos derechos patrimoniales también unos derechos a dividir el patrimonio a dividir los bienes en común estos derechos pueden estar encuadrados en lo que es el marco del proceso jurídico de divorcio o en un procedimiento jurídico aparte que sería la disolución de todo el patrimonio común y luego los derechos de decisión la parte a potestad concierne y al lugar y conlleva a un poder de decidir todos los temas relativos a los menores importantes de la vida de los hijos es decir la decisión en relación al cambio de domicilio en relación al cambio de colegio en relación a temas importantes de salud de elección de psicólogos terapeutas logopedas etc es un derecho que tiene todo progenitor a poder implicarse involucrarse en estos temas importantes y en el caso que no haya ese convenio que no haya esa posibilidad de acuerdo pues siempre se puede o derivarse a un recurso de mediación o incluso pues al auxilio judicial con un procedimiento de controversia de la patria potestad que obligaciones las obligaciones que tienen los progenitores también en los cuatro ámbitos relacionales económicos patrimoniales y decisión son las siguientes relacionales la obligación que tiene todo progenitor es impulsar y fomentar la relación del menor con el otro padre es decir no limitarlo en ningún momento incluso cuando hay dificultades de relación y cuando algún menor no quiere relacionarse con el otro padre hacer lo posible para buscar soluciones para buscar vías para minimizar a lo mejor esos problemas de relación que puede haber con el otro además también hay unas obligaciones económicas hay obligaciones de hacerse cargo de las cargas económicas de las cargas familiares y sobre todo las cargas en relación a los menores la pensión con alimentos o en el caso de custodias compartidas las contribuciones económicas son obligatorias o sea todo padre tiene una obligación de hacerse cargo de sus hijos en la medida que pueda e intentar buscar todos los recursos para no desatender económicamente y funcionalmente a sus hijos luego las obligaciones patrimoniales son las obligaciones de disolver el patrimonio común y las obligaciones también en base al principio de proporcionalidad y en base al principio de equidad de buscar una vía de salida a ese patrimonio común y luego también hay unas obligaciones en la decisión en las decisiones a tomar ¿qué obligaciones hay? en el caso progenitor custodio tiene la obligación de informar al progenitor no custodio de todas las cuestiones relativas importantes en la vida de los hijos es decir cuestiones de desarrollo de la vida en el ámbito sanitario en el ámbito médico en el ámbito afectivo etcétera y al mismo tiempo también es esa obligación de no tomar decisiones unilaterales en relación a los temas que antes he mencionado es decir a temas pues tanto académicos dirección de centro escolar dirección de facultativos etcétera muy brevemente porque es un tema largo y extenso voy a dar cuatro pinceladas de cómo enfocar la formalización jurídica de un proceso de ruptura habría dos partes lo que es el mutuo acuerdo que sería a lo que tenderíamos y sería lo más adecuado intentar que esa ruptura se formalice en un convenio de mutuo acuerdo y en el caso que no fuese así pues un procedimiento contencioso con una demanda judicial interpuesta en el culpado la redacción de un convenio de mutuo acuerdo básicamente voy a dar cuatro pinceladas puede ser tanto cuando hay la separación dentro del marco de matrimonio es decir es un divorcio y por lo tanto un matrimonio que se separa es un convenio que regula todas las inercias derivadas del divorcio como también de pareja de hecho convenio entonces se llamaría convenio de custodia de alimentos el convenio o la llevanza del procedimiento de mutuo acuerdo puede ser puede ser dirigida por un letrado o por dos y ese convenio que se redacte siempre luego debe ser presentado en un juzgado y formalizado y ratificado políticamente en un juzgado el convenio debe incluir una serie de medidas básicas que están reguladas tanto en el código civil catalán como en la ley de juiciamiento civil y que son básicas que queden reguladas y atadas en el convenio hay otra serie de circunstancias en un convenio de mutuo acuerdo se puede regular también en función de la autonomía de la voluntad otra serie de decisiones o acuerdos entre las partes siempre cuando no contradigan los principios generales de derecho y sobre todo que no vayan en contra de la ley es importante tener en cuenta que básicamente el convenio tiene que regular la custodia es decir con quiénes se van a quedar los hijos de qué forma se van a relacionar los progenitores qué régimen de visitas van a tener cómo se va a distribuir en el tiempo a nivel de periodos vacacionales y de régimen ordinario también se va a regular cómo se va a distribuir la cantidad potestad que generalmente es compartida a no ser que haya alguna circunstancia impeditiva para uno de los dos progenitores la reducción del uso del domicilio familiar también es obligatorio el reflejarlo en el convenio así como también si se sabe pues dónde vivirá y residirá a otro progenitor establecer cómo se van a hacer cargo los progenitores de los gastos de los menores y también en el caso de ese equilibrio económico establecer de qué forma se va a compensar ese equilibrio económico que puede conllevar la ruptura para uno de los progenitores en algunos casos no es obligatorio pero sí se puede reflejar es dentro del convenio de divorcio o convenio de custodia alimentos la disolución de los bienes en común en el caso que haya acuerdo se puede convenir esa disolución y también establecer la forma en la cual se va a llevar a cabo dentro de este convenio es fundamental como algunas veces también ya lo he comentado en otras conferencias el plan de parentalidad dentro del convenio de mutuo acuerdo debe establecerse los compromisos y se debe establecer la forma cómo se va a hacer la custodia que se propone es decir o sea cómo se va a organizar los tiempos cómo se van a organizar las rutinas del menor cómo se va a organizar la escolarización la relación de los menores con los dos entornos el materno y el paterno y sobre todo hacer como un diseño y un proyecto de custodia como si fuese un diseño de empresa también el convenio es fundamental tener en cuenta que ese convenio de mutuo acuerdo que es la decisión de las voluntades de los progenitores va a ser cuestionado por el ministerio fiscal es decir cuando se presenta un convenio en un juzgado no puede tampoco incluirse lo que uno quiera sino tiene que pensar que ante todo el ministerio fiscal que es el que proteja al menor va a cuestionar y va a revisar si realmente este convenio cumple con los requisitos de beneficio del menor es decir por ejemplo voy a poner un ejemplo claro si en un convenio se establece que los niños van a estar durante un día cuatro o cinco veces cambiando de domicilio van a estar una hora con un progenitor luego con otro luego irán a dormir a otro sitio puede ser que el fiscal considere que ese trasiego del menor dentro de una cotidianidad sea perjudicial y que cita las partes para buscar una alternativa que de más estabilidad más equilibrio a cada menor en el caso de que haya problemas o que haya controversias dentro de un convenio se puede establecer adecuar o se puede establecer de ir a media acción o incluso a terapia para poder solucionar antes de ir a un proceso judicial solucionar esos contributos dentro del proceso contencioso es básicamente también importante tener en cuenta que se irá el proceso contencioso en muchas ocasiones después de haber buscado las soluciones máximas a un mutuo acuerdo y no haber llegado a esa posibilidad de acuerdo básicamente por diferencias en la atribución de la custodia y diferencias en el tema económico en un proceso contencioso la demanda que se redacte que se insta en el juzgado se debe ante todo plasmar de forma muy clara cuáles son las pretensiones que queremos solicitar en el juzgado y sobre todo lo más importante es la documental y la probatoria es decir todos los hechos que se manifiestan que se expresan en una demanda deben ser documentados y deben ser sustentados por prudas dentro del proceso de derecho en familia una de las pruebas fundamentales en muchas ocasiones para poder acreditar cuál es la relación que tenemos con los menores o que intentamos que siga después del proceso de ruptura es en aportar una pericial muchas veces es importante para sustentar un poco el vínculo que tenemos con los menores y el vínculo que queremos que siga manteniéndose después de esta ruptura también es importante probar la aplicación que hemos tenido con nuestros hijos si realmente lo que queremos conseguir es esa continuidad de relación y por ejemplo seguir con una postura compartida así como todas las documentales y todas las pruebas que lo conlleven a poder demostrar pues que realmente esa parentalidad la podemos ejercer desde el punto de vista económico igualmente también es fundamental poder acreditar tanto las capacidades económicas de uno y de otro así como también las cargas que uno y otro tiene a los efectos de poder fijar o de poder solicitar pues que la forma más equitativa proporciona a los gastos de los menores a los ingresos y gastos de uno y otro pues que pueda fijar un juez teniendo pues la máxima información posible también en la el proceso contencioso también es importante el tema de la vivienda sobre todo también solicitar o intentar regular de la mejor forma posible cual queremos creemos que en ese momento pues es la la mejor forma de atribuir la vivienda es decir uno solicitar el uso y a lo mejor dejar para más adelante lo que es la disolución del bien común en un proceso de familia muchas veces ante la urgencia de la situación y ante la la problemática existente se debe solicitar unas medidas provisionales que es un procedimiento rápido o tendría que ser rápido que a veces tampoco lo es tanto para intentar que haya una resolución judicial que al menos de forma provisional establezca unas pautas para poder establecer las relaciones entre los progenitores y los ingresos para no extenderme más y ya creo que ya me he extendido un poco en los factores y cuestiones a tener en cuenta tanto la custodia visitas pensión de alimentos domicilio familiar y ámbito patrimonial me remito un poco a lo ya a lo ya explicado en este momento o sea anteriormente que básicamente hay que intentar tanto cuando hay un mutuo acuerdo como cuando un procedimiento contencioso reflejar de la forma más detallada y más explícita posible nuestras pretensiones ¿Qué objetivos debemos plantearnos a conseguir el procedimiento de divorcio para intentar minimizar el impacto que pueden tener los hijos y para intentar que ese proceso sea lo más pacífico posible en primer lugar uno de los objetivos que tenemos que tener presente es el que todo vaya orientado a mantener la relación de los niños con ambos progenitones es decir a no privar a ninguno de nuestros hijos de la relación con el otro a no ser que haya una causa definitiva grave o una circunstancia pues que lleve a eso hay que tener en cuenta que es el beneficio del menor o sea en caso concreto que es lo más adecuado para nuestros hijos y también tener en cuenta la voluntad del niño la voluntad del niño no siempre hay que tener en cuenta pero sí que es algo a considerar es decir sobre todo a partir de una edad donde los niños son adolescentes lo que ellos desean o la relación que quieren seguir manteniendo con sus progenitores es un hecho importante a considerar otro objetivo es preservar la figura del otro a pesar de las discrepaces de esa venencia con el otro progenitor es fundamental tratar proteger la figura del otro aunque nos cueste sobre todo para que el niño no vea sobre todo criticada la figura del otro padre hay que excluir al niño del conflicto ¿qué implica excluir al niño del conflicto? intentar que esté fuera de las desavenencias fuera de las emergencias fuera de las discusiones y sobre todo fuera del proceso judicial no leerle demandas no leerle mensajes intentar que el niño sobre todo pues viva su vida de niño y que no esté inmerso en ese conflicto de adultos que realmente es un conflicto que muchas veces es largo y es costoso y que tiene una carga emocional muy importante otro objetivo a conseguir el divorcio es mantener la cotidianidad de los menores intentar que los niños tengan los menos cambios posibles y que dentro de la ruptura y dentro que van a tener dos casas dos entornos y que van a vivir una situación distinta pues dentro de eso mantener pues su centro escolar mantener sobre todo pues sus actividades extraescolares mantener sus relaciones sociales y sobre todo que los niños puedan tener unos hábitos similares a los que tenían antes y que aunque van a tener pues y que van a sufrir el impacto de que sus padres no van a estar juntos al menos que tengan una logística una cotidianidad lo más parecida posible y que si realmente siguen viendo los dos padres de una forma bastante normalizada los niños dentro del cambio pues notarán ese cambio de una forma pues más tranquila más pacífica y menos traumática para ellos otro objetivo prioritario en el divorcio y la ruptura de los progenitores es intentar como sea mantener una comunicación correcta o sea al menos correcta y lo más aséptica posible con el otro progenitor intentar mantener un diálogo sobre todos los temas relativos a los hijos y sobre todos los temas que pueden afectar a cualquier incidencia o a cualquier situación grave de los menores es decir a veces la falta de comunicación ya no es un problema solo entre los progenitores sino que puede incidir mucho en el bienestar y en el beneficio de los hijos y para acabar que situaciones deben evitarse a toda costa por parte de los padres en una situación de ruptura y que se evitan para que no se perjudiquen los hijos y para que los hijos puedan tener esa situación sobre todo de seguridad que se sientan queridos por los dos y que tengan una situación de tranquilidad como ya he comentado o sea a la inversa sería el no involucrar a los hijos en el proceso judicial solamente lo que sea necesario es decir en el caso de que el niño tenga que comparecer ante el juzgado por una exploración judicial pues evidentemente dentro de la edad evolutiva del niño pues comentarle pues que le va a hacer una serie de preguntas pero nunca inmiscuirle ni introducirle en conceptos o situaciones que no le tocan al menor evitar a toda costa actitudes victimistas es decir evitar el que el niño nos comparezca o transmitirle según que información que para el niño le puede causar mucho daño y que puede ser de perjudicio para él intentar que el niño no se encuentre en un conflicto de lealtad es decir que no tenga que elegir que no tenga que en momentos determinados tener que decir que tiene que estar con un paro con otro sino intentar hacerle la vida fácil al niño y proponer un sistema de comunicación que el niño se encuentre cómodo y que no tenga que elegir que no se le ponga en el brete de tener que decidir y encontrar del otro progenitor hay que evitar sobre todo cambios radicales hay que evitar que un niño deje de ver a una familia o que deje de poder jugar a fútbol que es lo que más le gusta o que tenga que irse a vivir muy lejos cuando no quiere o sea intentar dentro de las circunstancias y dentro pues un poco del entorno y de las particularidades de cada caso que el niño no tenga pues una ruptura importante con su entorno y sobre todo lo que es fundamental y que casi el 100% de los niños dicen en una situación de ruptura que quieren seguir con los dos o sea quieren en la medida que sea posible pues tener una relación con los dos y es muy importante que tengamos claro que no hay que impedir el contacto con el otro progenitor que hay que intentar fomentarlo dentro de la medida que se pueda y sobre todo pensar en el niño que los padres se separan pero los niños no se separan que el divorcio no pone fin a la familia sino que la reestructura de una forma diferente y dentro de estas premisas pues buscar como ya he dicho cada caso en concreto pues la mejor situación y la situación que pueda beneficiar más a nuestros hijos cuando toda la teoría que han explicado la Marisol y la Silvia se convierte en todo lo contrario en un infierno hacer de padre es una cosa francamente complicada aunque se le puede dar la vuelta a eso y convertirla en algo apasionante apasionante por la de obstáculos que hay que superar y por la forma en que uno puede superarlos el sentido del ejercicio de la patria potestad uno cuando sales del primer juicio te dice enhorabuena tienes la patria potestad a tu hijo esto no consiste en nada pero de vez en cuando pagas la prisión de alimentos eso sigue todo lo que te diga la madre tú cumples estupendo pero cuando eso se acentúa mal y se acentúa mal quiere decir que entramos en un contexto de alienación parental o de acoso moral como se quiera denominar entonces el planteamiento inicial de la Marisol de si la situación de ruptura y si la ruptura es la mejor solución pues sí si yo no hubiera salido por piernas de mi casa seguramente hoy no estaría ni siquiera vivo por lo tanto la primera parte es decir irme y protegerme a mí mismo estupendo luego dejé en casa a mi hijo y a ese había que recuperarlo y eso ya es una historia cuando me separé de mi hijo ya expliqué en la otra sesión como mi hijo ha llevado toda esta película desde el primer día hasta hoy que tiene 10 años y como la sigue llevando más o menos siguiendo el camino de las repercusiones de la relación parental la relación con la madre de mi hijo se estropeó precisamente en el momento en que ella decidió que quería tener un niño y lo quería tener ya cuando quedó embarazada eso fue a peor y cuando nació un niño empezamos ya con la violencia física y violencia psicológica con el niño delante y al año y medio aproximadamente me tuve que ir por piernas como ya he explicado la madre de mi hijo me escribió en un correo electrónico no verás al niño hasta que un juez no me obligue a ello vale ¿qué hago? me pongo nervioso me altero mucho y empiezo a tomar decisiones posiblemente absurdas o incluso perjudiciales para el niño porque el niño está aquí yo soy el padre pero un padre sin niño no tiene ningún sentido por lo tanto el niño va primero como ya expliqué en otra ocasión y esta vez es un poco más difícil porque en principio de mi mismo pues que el niño es el motivo por el cual yo estoy aquí haciendo de padre si no pues eso no tiene ninguna gracia entonces ¿cómo tengo que actuar en un caso en un contexto tan complicado? pues vamos a ver cuatro cosas básicas comprender la situación o sea saber que es lo que está pasando pararme a pensar informarme mucho y aprender sobre todo de mis errores y luego una recomendación que me hizo un abogado penalista dice pues actúe usted en paralelo no sea diferente a la madre nunca tome sus propias decisiones y algún momento ya convergerán o no pero en todo caso será el niño quien finalmente decidirá sus apegos y decidirá cómo está bien y cómo no lo está lo verbalizará lo dirá y lo expondrá que al fin y al cabo es de lo que se trata yo desde que perdí de vista a mi hijo la primera vez con el niño nunca he podido ejercer la patria potestad respecto a mi hijo ha sido bautizado prescindiendo de la mitad de su familia le han escolarizado sin decirme absolutamente nada bueno sí cuando estaba a punto de empezar el curso recibí un folleto de la escuela que me envió su madre diciendo aquí estará estupendo no supe nada más ha sido atendido por psicólogos terapeutas de toda clase incluso lleva gafas todavía a día de hoy he visto la factura pero no tengo ni idea de cuál es la graduación por ejemplo vale sin embargo y a pesar de todo eso ostras y si ejerzo de padre pues a lo mejor ejerciendo de padre pues puedo superar eso toda esta historia la primera vez que me encontré con mi hijo con todo eso sin saber exactamente qué es lo que estaba pasando fue en un punto de trovada él estaba de espaldas jugando tenía año y medio y me dijo de espaldas me han dicho que eres mi papá y la segunda frase que pronuncio fue tengo que estar contigo porque me lo ha dicho un pez luego se dio la vuelta me dio unas cuantas patadas y empezamos a jugar las patadas son una repercusión básica de la alineación parental yo en ese momento no lo sabía cuando lo supe después me alegré muchísimo de esas patadas con lo cual todo siempre positivo a pesar de todo el fruto de todo este esfuerzo desde el año y medio en que le perdí de vista por primera vez hasta hoy que ya tiene 10 años es impagable porque he pasado de tener a un niño que no me conoce de nada y al que no conocía de nada un niño que me quiere muchísimo confía absolutamente en su padre y sabe muy bien cuando está conmigo cómo funciona el mundo y cuando está conmigo pues ni siquiera me echa de menos porque sabe que me va a ir un día determinado y a una hora determinada lo primero que hice la primera vez así no me da ni absurda fue buscar una asociación de padres que estuvieran como yo asociación de padres separados y me metí precisamente en lo que ha descrito Maribel eran algo así como los habitantes del Pozo Negro un montón de señores hombres todos con la cabeza así todos enfadados con todo el mundo y con la vida y con todas las mujeres que eran todas perversas y me los quedé mirando lejos y pensé bueno ustedes están exactamente donde sus ex quieren que ustedes estén y sus hijos no hablaban de sus hijos hablan de sus ex y yo vale aquí no es mi sitio me voy a otra parte entonces conocí a Silvia vale ¿cuál ha sido mi actitud para superar toda esta fiesta? pues ha sido básicamente radical y absolutamente apasionada porque ser padre es algo apasionante quieran o no quieran los demás ¿vale? entonces atender en primer lugar tome la decisión que tome aquí hay un niño ahí que resulta que es mi hijo y por lo tanto tiene preferencia sobre cualquier historia ¿vale? la judicialización de la vida cotidiana a la que te empujan he pasado por ya tres demandas judiciales en las cuales se pedía siempre que no hubiera más a mi hijo dos juicios de faltas porque no podía ver a mi hijo una demanda penal por acoso y por impago de pensión todo tipo de me paso el día en la ciudad judicial bueno pero es igual mi hijo sabe quien soy y me quiere mucho y como ya expliqué en la otra sesión tenemos entre nosotros una vinculación muchísimo más fuerte que la que tendríamos en una vida ordinaria precisamente porque nos ha sido muy difícil reencontrarnos y por la lucha que ha hecho sobre todo él porque yo no he hecho muchas cosas sobre todo él para recuperar la figura de su padre y para defenderla ya luego hoy en día ya lo hace con una normalidad que parece increíble ¿vale? he tenido que superar todo tipo de obstáculos legales y emocionales para relacionarme con mi hijo porque soporta constantemente todavía hoy el menosprecio y el desprecio hacia su padre en todo tipo de formas por escrito en las notas de la escuela por escrito en las notas del psicólogo de pediatra verbalizado a través de muchas personas en fin un infierno constante que él escucha solo que ha aprendido a destilarlo y a no hacer caso incluso a defenderme me ha defendido en público varias veces ya entonces aquí ya vamos a enfrentar lo que es la parentalidad positiva y la parentalidad negativa son posiciones extremas depende de con quien viva el niño y quien es el negativo quien es el positivo pues sale una pila o sale un desastre entonces permitir que los niños han dicho los dos además que los niños vengan a otro padre y si resulta que uno de los preferidos no quiere no hay que luchar contra eso pero no diferente sino con la ley en la mano y siguiendo los trámites adecuados sin perder los nervios en ningún momento hay que hablar bien del otro bueno y si están todo el día los hooligans convirtiéndote en un pequeño monstruo bueno pues a lo mejor el niño te da tanta curiosidad de conocer a ese monstruo porque el día los niños son muy distintos a cuando yo era niño que incluso eso puede ser una ventaja para darle la vuelta a la película y que tu hijo que monstruo que monstruo más fantástico y ahora cuando le dicen estás mal dices sí como mi padre con lo cual eso lo he superado evitar discusiones muy bien para evitar discusiones lo mejor es que los padres no coincidan sobre todo si hay uno que siempre intenta o siempre intenta o siempre viene ya gritando y desaparece gritando de la escena bueno eso no es precisamente bueno porque si los padres no están de buen rollo el niño lo nota y le afecta pero es mejor en este caso que no coincidan y que cada uno vaya por su lado de forma paralela como he dicho antes entonces es super importante adaptarse a la edad del niño ya conté también en la anterior sesión a cada edad de mi hijo cómo se expresaba cómo verbalizaba algunas de estas cosas referentes a la variación parental pero según la edad si te adaptas tú a la edad del niño y actúas de una forma razonable ese niño va a ser a pesar de todo muy feliz no va a reír mucho va a estar contento que son palabras un poco vacías a veces sino que va a ser feliz entonces primero como padre voy a intentar hablar como padre que esto es un poco difícil la documentación es básica por lo tanto tengo que tener mi DNI el del niño quiero decir el libro de familia su tarjeta sanitaria los boletines escolares todo eso se consigue sin ningún problema quiera o no quiera el otro progenitor hay un montón de cosas que si luego en preguntas concretas alguien me quiere preguntar pues se lo voy a aclarar muy fácilmente hay un montón de cosas que se pueden hacer sin crear problemas innecesarios o crispaciones innecesarias que no haya comunicación no quiere decir que yo no pueda dejar constancia que como padre ejerzo mis obligaciones en todo tipo de documentos que luego puedo utilizar como ha dicho la Silvia ante un tribunal como prueba si es que vamos a ir a un tribunal pues yo ya voy pensando que aquí por escrito aquí dejo constancia aquí dejo notar en sitios donde no pueden desaparecer los datos que ya lo aprendí también en tal sitio desaparecen en tal otro no ¿vale? luego el régimen de visitas el régimen de visitas primero era bueno cada 15 días luego con el tiempo y con la insistencia de su madre no vas a ver al niño el juez finalmente dijo se acabó va a ver usted al niño de las 8 a las 7 de las 7 a las 4 de tal día tal otro total que ahora tengo un régimen de visitas muy extenso de cada 3 noches una por lo menos duerme conmigo y tengo al niño en horas el 35% del tiempo todo ese tiempo es el que tengo para darle a mi hijo el 100% de mi dedicación y de mi vocación y luego su madre haga su parte pero al menos la mía la tengo que hacer bien ya que no hay manera de compartir las obligaciones y los derechos pues cada uno haga la suya y será el niño al final como ya dije también en otra ocasión quien hay que confiar siempre en el niño tomar sus propias decisiones en el momento que él crea conveniente sobre todo acordándose de que hay que ponerse uno en la edad del niño no subirte al niño a tu edad y tratarle pues como una especie de cosa medio hacer el niño tiene su propia vida y su propio universo si lo conoces es mucho mejor hablar con él si sabes quién es Voldemort o como se llaman las tres brujas que no sé qué de qué película Disney estupendo porque con él puedes hablar a través de esas referencias de personajes pero si solo hablas de tus problemas en el trabajo de tus historias que no puedes o de tu madre que es una no sé qué pues las cinco niños va a ser un desastre y finalmente lo vas a ejercer de padre él va a ejercer como decía antes también el niño de psicólogo de mí y no esto no puede ser vale dale por favor la anterior no la siguiente y así ya está ah vale pues no pues soy yo que me he descontado bien nada me quedan un poquitas cosas ya lo más importante cuando el niño se halla en un contexto de la educación con tanta hostilidad y tanto mal rollo alrededor o al menos en la mayor parte de su vida es crear un entorno en el que se sienta como en su casa cuando el niño empieza a decir esto en mi casa no sé cómo es y luego cambia en casa de mamá es así y en casa de papá es así hemos ganado muchísimo porque entiende que tiene dos casas que las dos son suyas y en cada una pasan cosas y por lo tanto vamos camino de un equilibrio emocional para el niño que se refine al cabo lo que importa para que sea un adulto razonablemente responsable el niño que relaciona la renuncia con el bienestar nunca recriminará al progenitor que no puede estar en todas partes que no estuviera allí renunciar dicen los psicólogos es muy sano en cambio resignarse es enfermizo y puede acabar muy mal por lo tanto renuncio por ejemplo a acudir a no sé qué fiesta en la que estará la madre y toda la familia materna para evitar precisamente que el niño tenga una escena que a lo mejor le va a sentar mal y no pasa nada otro día estará conmigo y haremos otras cosas tomárselo pues eso con tranquilidad pensando en que el niño es lo más importante el niño ¿vale? y en cuanto al conflicto de lealtades pues si no hacemos un concurso de mamá me ha llevado a este parque pues yo te llevaré otro que es más grande y mamá me ha llevado al avión pues yo te llevaré no sé en cohete espacial y nos centramos en lo importante que son los sentimientos como más materno seas y eso a veces es difícil para los hombres porque las madres no nos educan para eso casi todas también así si uno es muy materno es decir si es acogedor si da sobre todo cariño si olvida muchísimas veces las normas porque a veces las normas están para saltárselas y más adelante ya aparecerá la norma otra vez quiero decir que hay que dejarle espacio al niño para que se exprese si no puede expresarse enormemente si en la escuela le castigan por lo que no es si no es feliz si incluso dice que juguete más bonito papá no me acuerdo como se juega pues ya jugaré yo y acabaré motivando a mi hijo para que juegue él jugaremos juntos y al final no reúnen mucho y pasaremos una tarde estupenda con nada y eso es mucho más importante que un avión irnos a Disneyland Paris que si cocemos también o sea que en definitiva y para resumirlo hacer de padre no es sacar pecho hacer de padre es quiero a mi hijo mi hijo me necesita pues resulta que sí por lo tanto voy a estar ahí a lo mejor a veces no puede estar uno en carne y hueso pero si el niño te lleva aquí tienes muchísimo ganado pero sobre todo es él quien tiene absolutamente todo ganado eso es todo y ya un poquito para finalizar cada uno de nosotros vamos a dar un consejo el mío después de lo que ha hablado Juan Manuel pues va muy en línea ¿no? el de perdonar y perdonarse pero en el sentido ese de dejar de destruir para construir de salir de ese pozo aunque tengamos esa cara de monstruo ¿no? de hacerla divertida positiva y realmente dedicarnos al niño que es lo importante la recomendación jurídica que daría sería sobre todo reflejar explícitamente la situación particular de padres e hijos en cada caso concreto tanto si es un convenio como ya he explicado antes como si lo solicitamos vía judicial intentar que nuestra realidad pueda plasmarse de la mejor forma posible en esa resolución para que así esa resolución pueda ser ejecutiva y pueda ser siempre beneficiosa para los hijos y la mía es que hay que actuar siempre en positivo a pesar de todo y de cualquier circunstancia porque el niño recordará siempre y se enriquecerá del cariño que recibió no se acordará si fuimos ahí o si dijiste esto pero en el afecto y la ternura que recibió la llevará siempre consigo lo siento por los que no estuvieron aquí en la última sesión donde estrenamos la primera película que hizo mi hijo hoy voy a recomendar un libro la Mary Francie Rigoyen es una psiquiatra francesa experta en acoso moral se hizo muy popular hace muchísimos años ya con el acoso moral precisamente y tiene un libro que se llama el abuso de debilidad donde se refiere a las personas que no solo a las débiles de verdad sino a aquellas personas que por ser buenas personas padecen el efecto negativo de las que no lo son tengo dos pedacitos de este libro como referencia en uno dice los niños tienen el derecho de amar a sus padres por igual para que no se conviertan en el futuro en unos manipuladores como reflejo de la actitud de sus mayores vivimos en una época histórica en la que el único método para triunfar en la vida es la manipulación de los demás nos utilizamos unos a otros como si fuésemos las piezas de un tablero que cuando dejan de servir a nuestros fines simplemente les dejamos de lado y esto es lo que no hay que hacer pues ahora os invitamos a que si queréis hacer algún tipo de pregunta o comentario pues aquí estamos los tres para atendernos aunque hay pregunta o aunque hay cuestión